La actitud chulesca y altiva de Daniel Sancho pone en jaque su juicio por asesinato en Tailandia. El juez llamaba la atención a Daniel Sancho en las primeras horas del juicio por su actitud en las preguntas que hacía a los testigos citados. Todavía es muy pronto para sacar conclusiones de lo que se está presentando en el juicio contra Daniel Sancho en Tailandia, donde se van a ir exponiendo indicios y testimonios clave para que el juez pueda dictar sentencia cuando considere si es inocente o culpable de los delitos que se le imputan. Además de las advertencias por mantener en secreto lo que ocurre en la sala, el magistrado ha querido apercibir a los asistentes y al propio acusado para guardar las formas en la corte provincial de Samui, donde se están celebrando las primeras vistas, para esclarecer los hechos a los que nos remontamos. El beneficio de la duda y las líneas rojas del juicio de Daniel Sancho Tal, y como ha venido informando el equipo de letrados en España de la familia de Edwin Arrieta, la autoridad judicial está permitiendo formular preguntas a él directamente a los testigos, refiriéndose al acusado. Hemos visto a Daniel muy seguro de sí mismo, no hemos visto que tuviera ninguna sensación de arrepentimiento y las garantías procesales que está teniendo son bastante amplias, comentaba en el coche a su salida de la corte, tal y como publicaba La Vanguardia en su canal de YouTube, Actitud chulesca y altiva de Daniel Sancho en la primera jornada y un cambio radical. El citado periodista del programa comandado por Joaquín Prat ha denunciado en el segundo día el cerrojazo informativo considerable al que se están teniendo que enfrentar todos los compañeros desplazados a Tailandia. Y es una sensación que comparten los medios de comunicación del país asiático que están dando cobertura a la cita judicial. El juez ha contado en su crónica, ha elevado el tono en esa prohibición de filtrar cualquier cosa que ocurra dentro de la sala y pueda poner en peligro la buena marcha de las sesiones, así como para evitar que pueda intervenir algún juicio paralelo. Según lo que ha podido saber López Serrano, la actitud habría cambiado en 24 horas y si las fuentes a las que han consultado les aseguraban que Daniel Sancho se mostraba en la primera vista chulesco y altivo. No ha sido así en la segunda jornada, donde se ha podido ver al acusado más relajado y ha vuelto a utilizar esa prerrogativa para levantarse a preguntar a dos de los testigos citados para declarar en la segunda sesión del juicio en la corte de la isla de Samui. Dijo que actuaba así porque se estaba jugando literalmente la vida. Ha informado el periodista tras hablar con las personas que pudieron comprobar lo que proyectaba el acusado en las primeras horas ante el tribunal. Un comportamiento así bastante diferente al de la sesión 1, de la que ha trascendido que el joven chef ha hecho más preguntas a los testigos que sus propios abogados, incluso con valoraciones. Y es que el juez tuvo que llamarle al orden. Usted no está para valorar ni conjeturar, sí para preguntar, porque el código tailandés lo permite.